De tu boca sale aliento Para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga La reflexión para hoy la estaré pasando a la altura de los versos 15 al 17 del capítulo número 6 del segundo libro de reyes que dice Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y es aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo Ah señor mío que haremos Él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró Eliseo y dijo Te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró Y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Hoy quiero llamar tu atención Tengo una palabra para su vida Porque usted se imagina lo que es despertar completamente rodeado de enemigos ¿Cómo habría usted reaccionado si al despertarse a primeras horas de la mañana usted se viera rodeado de todo un ejército enemigo? Probablemente se hubiera despertado con temor y con desesperación O usted habría visto a tus enemigos como porbo en relación al poder de nuestro Dios Porque tu problema no es más grande que Dios Eliseo siendo el profeta de Dios Se encontró con esta situación Después de haber dado consejos valiosos al ejército de Israel El rey de Siria decidió tomar a Eliseo como prisionero Y envió un ejército a la ciudad Donde el profeta vivía bajo el amparo de la oscuridad Los guerreros sirios rodearon la ciudad Cuando el servidor del profeta despertó temprano en la mañana Para comenzar su rutina habitual Se encontró al salir con un ejército de sirios En muerto este hombre en pánico Le gritó al profeta ¿Qué vamos a hacer? Con toda probabilidad Ese ha sido uno de los gritos que has lanzado tú en los pasados días Le has dicho a Dios ¿Qué voy a hacer? Te has cuestionado ¿A dónde voy a huir? Porque con toda probabilidad no te has visto rodeado de un ejército Pero te has visto rodeado de problemas en el matrimonio De problemas en el trabajo De problemas en la familia De problemas económicos Y has gritado ¿Qué voy a hacer? Te ha llegado tanto temor Te ha llegado la duda Te ha llegado la situación tan difícil En la cual le has dicho a Dios ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy rodeado Yo no sé cuántas situaciones te han rodeado en los pasados días Yo no sé cuántos sucesos te han rodeado en los días pasados O en las horas pasadas Donde has gritado como el siervo del profeta ¿Qué voy a hacer? Pero el profeta simplemente le dio una palabra Y le dijo No tengas miedo Son 365 días los que componen un año Y son 365 veces que aparecen en la Biblia La palabra no temas El profeta le dijo No tengas miedo Y simplemente el profeta le dijo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos El profeta oró por su siervo a Jehová Y le dijo a Jehová Te ruego que abra sus ojos Para que veas Hoy quiero hacer esta oración por ti Y pido al Dios Padre Que todo el que está escuchando Esta reflexión en este momento Le sean abiertos sus ojos Que tu problema no es más grande Que lo que Dios puede hacer Que tu problema no es más grande Que el milagro Que ahora mismo en el nombre de Jesús Se está realizando a tu alrededor Más grande es lo que Dios está haciendo Que lo que tus ojos están viendo Así que no temas Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Si deseas contactarnos Es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado Para tus eventos, campañas, conferencias o consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida